¡Suscríbete! Pero sentí el suplodo de tu aliento Y me dijo no temas, yo te levantaré Vuelvo a ganar en tus fuerzas Y recuerdo promesas que me diste en mi niñez Yo sé, tú cumplirás lo que tú dices de mí Tú nunca me apagarás, nunca me abandonarás Y hemos cambiado, tú promesas que a mí Me seguirán hasta el fin hasta verlos cumplir El miedo ni las sombras me harán dudar No me moverán, no me pararán El miedo ni las sombras me harán dudar No me moverán, no me pararán Hoy sé que no me has abandonado En cada round has estado Me has llevado a crecer Y sé que cada pelea Solo fuerte me hacías Aumentabas mi fe Desde hoy en adelante Procigo hacia la meta Hasta vencer No yo sé Tú cumplirás lo que tú dices de mí Tú nunca me faltarás Nunca me abandonarás Y hemos cambiado, tú promesas que a mí Me seguirán hasta el fin hasta verlos cumplir El miedo ni las sombras me harán dudar No me moverán, no me pararán El miedo ni las sombras me harán dudar No me moverán, no me pararán Con la mano para ti 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 ¡No, mi gente! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Oh, no! Y nos fuimos